Música Desenfundo mis palabras tan despacio como puedo viéndote Leo propaganda del sol sobre tu cuerpo al atardecer Aparcado muy cerca de un río que es un río igual que tú Quiero verte amanecer, verte anochecer Si ayer y hoy nos da la espalda como amantes que se van Siempre quedará mañana, la mañana de mañana junto a ti Junto a ti Cuando no sean noticia las canciones que escribí pensando en ti Cuando mi contestador esté vacío de gente que no me amó Aparcado en el fondo de tus manos empiezo a vivir Iremos a gastarnos unas cuantas noches más A las calles más oscuras y gastadas de Madrid No he dudado ni un momento, ni un solo momento de tu amor De tu amor Quiero verte amanecer, si ayer y hoy nos da la espalda Como amantes que nos da la espalda Siempre quedará mañana, la mañana de mañana junto a ti Junto a ti Junto a ti Dejaré de hablar de cosas que no he conocido ni conoceré Dejaré de hablar más alto para hablar más claro De nosotros dos ¡Gracias! ¡Gracias! Hay mucho más de mí en ti que lo que queda dentro de mí Iremos a gastarnos unas cuantas noches más A las calles más oscuras y gastadas de Madrid No he dudado ni un momento, ni un solo momento de tu amor De tu amor Quiero verte amanecer, verte anochecer Si ayer y hoy nos da la espalda Como amantes que se van Siempre quedará mañana, la mañana de mañana junto a ti